Hola hermosas, Ingrid Macker, una semana más aquí en tu show favorito, Quemando y Gozando. Esta semana nos la vamos a gozar porque comenzaron las fiestas navideñas. ¿A quién no le encanta esta época del año? A mí me fascina. Sobre todo yo creo que a Víctor, porque como incluye tanta comedera, Víctor, ¿qué tú crees? Me encanta. A él le encanta comer y a Stephanie ni se diga, pero el problema está cuando empiezo a recibir todos estos mensajes que la gente dice Oye Ingrid, mi hígado no se está portando bien, o tengo el hígado graso, o me siento indigestada, no sé qué hacer. Así que hoy les tengo una mega receta que es para limpiar tu hígado y poder seguir disfrutando de las fiestas navideñas. Hoy no voy a hablarles mucho bla bla bla, porque como sé, todas queremos ir al punto. Para esta receta, primero que todo, vamos a utilizar una naranja. Ustedes sabían que la naranja es una especialista en ayudar a limpiar el hígado, ya que contiene vitamina A. Y la vitamina A está llena de carotenoides, lo que hace que sea una perfecta aliada para limpiar nuestro hígado. Eso no quiere decir que te vayas a comer 20 naranjas en el día. Recuerda que las naranjas también tienen bastante azúcar, así que una naranja diaria es más que suficiente. Otra de las cualidades que debemos tener en cuenta es que las naranjas tienen vitamina C. Y la vitamina C, pues miren, no solamente nos ayuda a tener un estómago o un abdomen plano, sino que también es un gran aliado para tener un buen sistema inmune. Nuestro siguiente ingrediente es el apio. Y es que el apio, además de ser un tónico excelente que ayuda a mejorar el funcionamiento del hígado, pues contiene unas enzimas que ayudan a limpiar y a funcionar mejor nuestro hígado. Además de ser un diurético que nos ayuda a eliminar el agua, es excelente cuando queremos desintoxicarnos y cuando queremos adelgazar. Nuestro siguiente ingrediente es el diente de león. Este diente de león, no los dientes de un león. Pero mira, además de ser un aliado maravilloso para ponernos en forma, pues miren, es súper bueno cuando tenemos un hígado lento y congestionado. Nos ayuda porque es un diurético y elimina también las toxinas. Como ven, la mayoría de estos ingredientes todos trabajan en conjuntos, casi haciendo la misma función. Por aquí tenemos el perejil. Y es que ya les he contado anteriormente que cuando comemos demasiado, nos ponemos un poquito panzones. Tomar agua de perejil es maravilloso para sacarnos el agua del cuerpo. Pero ¿por qué es esencial para el hígado? Por lo mismo, porque ayuda a trabajar haciendo la misma función que hace el diente de león o la naranja, que es desechando todas las toxinas. Y por último, tenemos el limón, que ustedes saben que a mí me encanta en todos mis jugos, ya que es un purificador de la sangre. Nos ayuda a desintoxicar, nos ayuda a bajar la grasita de la barriga, no limpia el aliento. Si tienes mal aliento, esto mira, trabaja maravilloso. Si tienes olorcito por acá, también funciona como desodorante. Mejor dicho, el limón tiene muchísimas funciones, pero sobre todo nos ayuda con las enzimas hepáticas. Nos ayuda a que digiéramos mejor la comida y a que las grasas malas salgan del cuerpo. Así que bueno, sin más preámbulos, vámonos a la preparación de este jugo para limpiar nuestro hígado. Para esta receta vamos a utilizar dos barras de apio, un puñado de diente de león, un puñado de perejil, una naranja pelada y un limón pelado. Ponemos todos los ingredientes en la licuadora, agregamos un vaso de 8 onzas de agua, lo ponemos a licuar y listo. Bueno chicas, ya lo saben, aquí lo tienen esta receta maravillosa que sirve para desintoxicar el hígado, para sentirnos mejor y para adelgazar. Ingrid, ¿no necesitas una esponja para limpiar el hígado? Bueno, como ven, Stephanie no sabe contar chistes, así que nos vemos la semana que viene aquí en Quemando y Gozando. No olvides dejarle al botincito allá arriba, suscríbete a mi canal, dale like y déjame un comentario. O un chiste. O un chiste para que le enseñes a Estefanía para algo que sea nice. Así que nos vemos la semana que viene aquí en Quemando y Gozando con más recetas o con más chistes. ¡Chao! Desintoxicarlo y poder... ¡Ah, perdón! Hoy no voy a hablar mucha p*** porque yo sé que te hablo mucha carne. Es una cosa colombiana. Ah, pero ya la vas a entender, otra cosa. Es diurético y se me olvidó lo que iba a decir. Espera. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!